Hemos llegado a la sesión final del primer módulo de este curso. Para esta sesión, lo que yo había planeado es poder aterrizar un poco ya en un intercambio y en una discusión un poco más concreta entre nosotras, los conceptos, las perspectivas que hemos venido trabajando a lo largo de estas tres semanas. Y creo que hay como un contexto que es común a todas, en los diferentes países donde estamos, digamos, cada una de nosotras, que es el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, mi invitación para ustedes en esta sesión es poder pensar categorías como género, categorías como interseccionalidad, la perspectiva de colonial, todo esto que hemos, digamos, aprendido a nivel más teórico, tratar de usarlo como unos lentes para dar cuenta de nuestra realidad, digamos, más cercana, de nuestros países, de lo que hemos visto que ocurre en la pandemia. Yo voy a comenzar la sesión dando algunas ideas generales, algunas reflexiones generales sobre género y pandemia para invitar un poco a pensar en eso. Van a ser algunas ideas generales a partir de las cuales ustedes de repente pueden hacer asociaciones, ¿no? A partir de su propio contexto. Y luego, luego de mi presentación, vamos a formar grupos a diferentes salas donde las vamos a distribuir. Y la idea es que ahí puedan reflexionar de manera conjunta en grupos, intercambiando sobre lo que yo pueda haber dicho, o sobre las asociaciones, el input, las ideas y las experiencias que cada una tenga alrededor de pandemia y género, ¿no? Y intentando, digamos, mirar también qué aspectos de la pandemia se podrían mirar desde una perspectiva interseccional o desde la perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? Entonces, eso como para ensayar y practicar esta mirada y estas ideas teóricas que hemos ido aprendiendo. Entonces, nada. Voy a hacer esta presentación inicial y luego procedemos a los trabajos en grupo. Bueno, la pandemia es una, digamos, un hecho global, ¿no? Que nos ha colocado en una situación de crisis planetaria, ¿no? Y es interesante cómo a partir de esta crisis planetaria, la interconexión que existe entre todo lo vivo, virus, animales, personas, sociedades, ¿no? Naciones, bloques, geopolíticos, etcétera, se ha puesto en manifiesto como pocas veces en la historia, ¿no? De la humanidad, ¿no? Se ha puesto en evidencia, además, la profunda dimensión de interconexión, ¿no? Sistémica que existe entre todas las desigualdades, ¿no? De género, de clase, etnicidad, ¿no? Todo eso también se ha evidenciado, ¿no? Y bueno, creo que también es importante decir que se ha mostrado la gran vulnerabilidad en la que nos coloca, pues, un modelo de sociedad, un modelo de sistema económico tan voraz y tan desigual, ¿no? Poraz, digo, la explotación de recursos naturales, de seres vivos, de su capacidad de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, es interesante intentar pensar en clave de género, ¿no? También lo que está pasando. Y creo que una primera dimensión interesante para pensar en clave de género es todo el tema de las causas de la pandemia, ¿no? Esto es algo que ya, digamos, las causas que nos han colocado en la pandemia que tienen que ver sobre todo con la destrucción del sistema, digamos, del ecosistema, ¿no? De esta relación con la naturaleza, ¿no? Que se tiene desde un sistema capitalista destructor de recursos, de territorios, ¿no? De tramas comunitarias, ¿no? Entonces, esto es algo que, digamos, ecofeministas, feministas más comunitarios, populares, latinoamericanos también, vienen diciendo hace rato, ¿no? Cómo el sistema económico capitalista, sobre todo en su etapa neoliberal actual, ¿no? Tiene una relación destructora y de dominación con el planeta, con sus recursos, ¿no? Con la capacidad de regeneración del planeta, ¿no? Entonces, esto es como, creo que es consenso y sabemos ya que el coronavirus, pues, no es un producto del azar, sino que es un producto de esta lógica, ¿no? Entonces, pensando en esta lógica, en cómo nos relacionamos los seres humanos, o las sociedades en general, se vinculan con el planeta, ¿no? Ahí es interesante también introducir una perspectiva de género, que como digo, desde el ecofeminismo, desde los feminismos comunitarios, populares, latinoamericanos, también ya se viene apuntando hace tiempo, ¿no? De cómo existe una relación estrecha, ¿no? Entre esa lógica expoliadora de la naturaleza y el patriarcado, ¿no? Como un sistema de dominio, ¿no? Entonces, cómo, en realidad, si pensamos, el sistema de dominio sobre la naturaleza y el sistema de dominio patriarcal, encontramos una suerte de etos común, ¿no? Una forma de relacionamiento común, de dominio, ¿no? Que tiene que ver con esta extracción de tributo, de la que hablaba Rita Segato, ¿no? De cómo lo masculino precisa extraer un tributo de lo femenino, Y en el caso del capitalismo, claramente, cómo se extrae de trabajadores, de la naturaleza, de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay como un sustrato común. Y creo que es bien importante no perder de vista que esto está a la base de la gran crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hace algún tiempo, en una mesa que hicimos desde la maestría de género de San Marcos, ¿no? Teníamos a varias invitadas de varios lugares, y Cris Vega, que es una profesora en Ecuador, ¿no? Nos decía que ella sentía, o ella percibía, que en este tiempo se le está poniendo al discurso público, digamos, que existe sobre la pandemia. Hay mucho foco en cómo se está gestionando la pandemia, ¿no? Cómo se está, cómo están respondiendo los gobiernos, qué falta, qué no falta. Y bueno, como que eso es importante, pero como que se está perdiendo de vista, en esta discusión pública, la causa de la pandemia. Y creo que si colocamos también en discurso la causa de la pandemia de manera más visible, claramente, digamos, estas características de género, ¿no? Saldrían claramente también a colación, ¿no? Creo que es bien evidente esta dimensión de dominio patriarcal y de trato explotador con la naturaleza, cómo estas cosas se juntan para haber producido lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, en verdad, ahí también quería recordar cómo habíamos estado conversando en una de las primeras clases, ¿no? Cuando les comentaba este modelo de la violencia de Rita Segato, que nos hablaba de la extracción de tributo, ¿no? Y cómo los ejes horizontal y vertical de la masculinidad de pares y lo masculino con lo femenino. Cuando estuvimos viendo todo ese modelo, ¿no? Recordé también que hay algo que señala Rita Segato, esta antropóloga argentina que propone este modelo, que es bien importante, ¿no? Ella dice muy acertadamente, hablando de la violencia de género, que en realidad la violencia contra las mujeres es un signo de los tiempos, ¿no? Porque es algo que se está volviendo más cruento, los feminicidios además están volviendo, están aumentando en número, ¿no? Y eso creo que está pasando en América Latina en general, ¿no? En el Perú claramente en los últimos cinco años las cifras de feminicidio han aumentado. Y ella nos dice cómo esto no hay que verlo solamente como una cosa de hombres y mujeres o de las relaciones de género como algo aislado del resto de la dinámica social y económica, ¿no? Y ella nos dice que en verdad este tipo de violencia cruenta, ¿no? Es un signo de los tiempos, de algo que ella llama la etapa apocalíptica del capital, lo mencionamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo en un contexto como este de expoliación de los recursos naturales que produce este tipo de pandemias, ¿no? También tenemos, digamos, como signo de esos tiempos una violencia sobre el cuerpo de las mujeres que cada vez es más fuerte, ¿no? Y claro, ella nos habla precisamente de esta pedagogía de la crueldad, ¿no? Que para poder ser crueles, acostumbrarnos a la crueldad que se ejerce contra, digamos, la naturaleza, ¿no? Contra las tramas comunitarias de vida, ¿no? Ese es un nivel de crueldad para el avance de la acumulación capitalista que, dice ella, esta crueldad, ¿no? Para normalizarla, la ensayamos de manera cotidiana, ¿no? En vínculos como los vínculos de género y el tema de la violencia contra las mujeres que además aparece permanentemente los cuerpos destruidos de las mujeres en los medios de comunicación y nos acostumbramos a esos niveles de crueldad, ¿no? Entonces, ella dice cómo coloca esta pedagogía de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres como algo que es funcional también a esta etapa apocalíptica del capital, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante ver este vínculo, ¿no? Economía, violencia contra las mujeres, ¿no? Son cosas que están vinculadas, ¿no? Entonces, efectivamente, si pensamos en esta dimensión de las causas de la pandemia que tienen que ver con todo este sistema económico, cómo funciona, cómo violenta la naturaleza, cómo violenta las mujeres. Entonces, entendemos que también si queremos cambiar el sistema económico, ¿no? Necesitamos desmontar esa forma de dominio patriarcal que hemos normalizado como pauta de nuestra civilización, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un peso, digamos, del género muy importante porque como dice también Manuel Castells, ¿no? En su libro Otra economía es posible, él dice claramente la economía es pues un hecho cultural también, ¿no? Y uno de sus pilares de funcionamiento es la masculinidad patriarcal, ¿no? Y él lo dice esto sobre todo para hablar de la crisis del capitalismo financiero del 2008, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una idea, ¿no? Que tiene que ver con género y pandemia que creo que es bien importante y que además atraviesa el tema económico, ¿no? O sea, es entender que para desmontar un sistema económico extractivista, ¿no? Como el que tenemos en América Latina, es necesario desmontar las masculinidades tal como las conocemos, es algo que difícilmente se asocia como algo necesario, ¿no? Pero creo que justamente el estudio de la violencia de género, el estudio en general, ¿no? Desde el ecofeminismo, etcétera, muestra estos vínculos y creo que son vínculos que hay que rescatar, ¿no? Y no es casual, por ejemplo, que ecofeministas como Yayo Herrero, a quien yo recomiendo si pueden revisar videos y textos de ella en este momento puede ser muy iluminador también, ¿no? Yayo Herrero es una ecofeminista, es una antropóloga española, ecofeminista, ¿no? Que tiene en este momento también toda una perspectiva muy interesante desde el ecofeminismo, ¿no? Y ella lo que dice es que el capitalismo está en guerra contra la vida, ¿no? Y a mí cuando escucho eso me resuena mucho lo que dicen Rita Segato y Silvia Federici, que por su lado hablan de una guerra contra las mujeres, ¿no? Y entonces creo que podemos ver esta pandemia como una de las tantas consecuencias nefastas de estas guerras cotidianas, ¿no? Que en realidad son guerras análogas, guerras interconectadas que urge parar para poder pensar en una nueva normalidad o en un horizonte civilizatorio que realmente sea viable, ¿no? Creo que otro aspecto que es interesante pensar en cuanto a la pandemia desde una perspectiva de género es todo el tema de algo que tal vez podría hasta llamarse una suerte de violencia estructural de género o una violencia neoliberal de género, yo diría, ¿no? Sobre la cual el feminismo tiene también una larga trayectoria de demandas, ¿no? Y es la que se refiere al tema de la feminización de la pobreza, ¿no? El neoliberalismo en general produce pobreza y precariedad en amplios sectores de la población, ¿no? Pero particularmente entre las mujeres, ¿no? Mientras que al mismo tiempo los niveles de acumulación más obscenos se encuentran en manos de hombres, ¿no? Oxfam tiene un dato que a mí me parece interesante que dice que los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África, ¿no? Entonces esto es realmente una muestra, es como la punta del iceberg de esas diferencias tan marcadas que existen en la distribución de la riqueza por géneros, ¿no? Ahora, ¿qué cosa está por debajo de eso, no? La mayor concentración de pobres entre las mujeres se vincula en gran medida con el rol de cuidadoras, ¿no? Que históricamente se les ha asignado a las mujeres, ¿no? Una labor que carece de valoración económica, de reconocimiento social, ¿no? Todo este tema del cuidado además se ha colocado en la primera línea en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque el requerimiento de cuidado que existe es altísimo y son sobre todo las mujeres las que están haciéndose cargo de esto y ahí hay todo un tema que es importantísimo donde es importantísimo también salir desde el feminismo, ¿no? Desde todo lo que se ha discutido de economía feminista para este cambio que queremos, ¿no? Este cambio de nueva de nueva normalidad o de nuevo tiempo que desearíamos, ¿no? Entonces creo que este es otro punto donde sería interesante escucharlas, ¿no? Es sobre las experiencias que ustedes han tenido, ¿no? Con el tema de los cuidados, ¿no? Creo que a todas de alguna manera nos ha tocado esta sobrecarga de trabajo en casa ya sea porque también se acompaña a menores en la escuela que ahora es en casa, ¿no? O cuidado de personas que han caído enfermas por COVID o por otras cosas y que no pueden ser atendidas por los servicios de salud que están colapsados, ¿no? O sea, hay un conjunto de situaciones en medio de esta pandemia que hacen que los trabajos de cuidado de la vida de sostenimiento de la vida se hayan vuelto digamos se hayan multiplicado y en ese sentido ¿no? Como históricamente están asignados a las mujeres a las mujeres también se les haya este se les haya duplicado triplicado la carga laboral, ¿no? Entonces creo que este es un asunto sumamente importante ¿no? y también sería interesante escuchar un poco cuáles han sido las experiencias de ustedes alrededor de esto ¿no? Ahora este es un tema sobre el que se va a hablar mucho más en los cursos que siguen en los módulos que siguen ¿no? Que son justamente ya sobre ya de manera más concreta sobre economía feminista esto puede ser como una previa ¿no? Para ir entrando en calor en cuanto a ese tema este y bueno creo que también es importante decir que en cuanto a este tema de los cuidados ¿no? Este tema de los cuidados cuando pensamos en lo que ha pasado con con esta sobrecarga laboral esto apunta también a un vacío en la política pública ¿no? De cuidado ¿no? Como los estados latinoamericanos en verdad salvo Ecuador perdón salvo Uruguay que tiene una ley integral de cuidado pero que no sé hasta qué punto digamos cubra realmente las necesidades de la población en ese sentido pero bueno de todas maneras el que lo lo tengan como parte de la legislación creo que es algo importante pero salvo Uruguay son pocas las iniciativas que se han desarrollado en América Latina en estos últimos años ¿no? donde ha habido una cierta abonanza económica ¿no? por cierto también es muy poco lo que se ha desarrollado en ese sentido y creo que también sería interesante ahí ver ¿no? de qué manera se viven en los diferentes contextos y esto de repente pensando cómo afecta ¿no? de manera interseccional ¿no? a diferentes grupos y vulnerabiliza más a unos que a otros ¿no? por ahí dejo hay algunas ideas que podrían discutirse conversarse ¿no? y claro entonces ahí también viene todo el tema tributario ¿no? cómo en verdad necesitaríamos pues estos impuestos a las grandes fortunas ¿no? para que hayan los fondos suficientes para que se implementen políticas de cuidado más integrales ¿no? en nuestros países en fin y ahí sería interesante escuchar también qué cosa ha pasado en cada país ¿no? en el Perú por lo pronto no hemos tenido suerte con la demanda de que paguen los ricos ¿no? y finalmente también como dijo Verónica Serafini en una entrevista que dio el día de hoy ¿no? son las mujeres las que estamos pagando la factura de la pandemia ¿no? a partir a partir de este trabajo de cuidado no remunerado ¿no? y bueno creo que otro tema bien importante también en el marco de la pandemia es todo lo que tiene que ver con la violencia de género y cómo esta se ha disparado ¿no? y ha digamos aumentado han habido en el Perú por ejemplo muchísimas llamadas a las líneas de emergencia durante la cuarentena ¿no? entonces mujeres las mujeres han estado confinadas con sus agresores ahí hay todo un tema para pensar ¿no? cómo esta política de quédate en casa ¿no? da por sentado que la familia es un entorno armónico ¿no? a pesar de que sabemos por muchos indicios que no pero se da la política pública y no hay mayor problematización de lo que puede pasarle a las mujeres y entonces qué cuestiones preventivas se pueden hacer ¿no? si van a estar recluidas en casa y si entenderíamos que la casa es un lugar de riesgo para las mujeres entonces otra sería la perspectiva y otras las medidas de prevención que se tomarían ¿no? entonces bueno ese es otro tema que también lo apunto ¿no? que puede ser ahí un tema de debate yo creo ahí ver también qué ha pasado con grupos específicos como mujeres indígenas ¿no? como mujeres trans ¿no? en el caso del Perú hubo mucha violencia sobre todo durante una medida que tuvimos en el Perú que se llamaba el pico y género que era que un día se supone que era para salida de hombres y otro día para salida de mujeres ¿no? y eso significó que hubo mucha violencia contra mujeres trans los días de mujeres cuando ellas salían les pedían el DNI ¿no? y las humillaban y las fuerzas policiales sobre todo ¿no? las fuerzas del orden las humillaban y incluso las hubo un video que salió donde las hacían saltar ranas ¿no? o sea como como un castigo militar ¿no? al hecho de que hayan salido a la calle ¿no? entonces todas estas cosas ¿no? y vemos vulnerabilidad específica de algunos grupos y ahí también el tema de interseccionalidad ¿no? pero bueno hasta ahí llego yo dando algunas pistas de qué cuestiones podemos ir mirando hay muchas otras por supuesto que podemos ir mirando desde una perspectiva de género y de repente intentar colocar la perspectiva interseccional o la de la colonialidad del poder ¿no? eso las dejo entonces para para la cualquier pregunta o cualquier comentario lo vamos a vamos a tener ahorita 20 minutos 20-25 minutos para la discusión en grupos y de ahí volvemos a esta sala para que ustedes compartan y cualquier pregunta cualquier cosa que haya quedado en el tintero de lo que estoy diciendo ahora también la podemos resolver en ese tercer momento de la sesión ¿no? y nada ahora entonces le voy a pedir a Gaby que me ayude a formar los grupos y a colocarlas a ustedes o invitarlas a pasar a las salas ¿no? que se han creado ya la idea es que vamos a crear las salas de manera aleatoria esta parte de los debates no se graba en el Zoom solo se graba lo que sucede en la lo digo para que puedan hablar tranquilas si sienten alguna duda esto solamente se graba lo que luego vamos a poder compartir lo que cada una hizo en el trabajo en grupo aquí para todas la idea también es dar la oportunidad para que conversemos entonces nada los voy a armar de manera aleatoria lo que ustedes tienen que hacer es aceptar la invitación y entrar entrar a la entrar a la sesión de entrar al grupo ¿no? para poder discutir entonces voy a crear las sesiones claro a ver mira ahorita son las 4 y 46 la idea sería que estén en grupo hasta las 5 y 10 más o menos ¿no? y ahí tenemos unos 20 minutos de ¿cómo se llama? de sesión plenaria escuchando a los grupos sí ya les tiene que haber salido una invitación a cada una tienen que darle como que aceptar ¿no? ya una persona entró a un grupo estamos entrando sí bacán ha estado totalmente aleatorio así que como que no no Gracias. 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 Estuvo interesante en el grupo porque comenzamos a hablar de nuestra vivencia personal, de cómo hemos estado viviendo esta pandemia, pero todo el tiempo digo que interesante estar en este ciclo de formación porque nos estamos volviendo más analíticas y críticas, incluso más de lo que nos imaginábamos porque hacíamos como de nuestra situación personal también una referencia con lo que está sucediendo en el contexto. Y una de ellas es, por ejemplo, quienes tienen o tenemos de las compañeras un familiar, una familiar a su cargo que requiere cuidados especiales, ¿no? Una colega que tiene un hijo con autismo y que tiene otra hija y que es mamá está a cargo por ser madre independiente, ¿no? Entonces con estas necesidades incluso de su hijo que requiere atenciones especiales y que se ven ya limitadas por no existir esos servicios, ¿no? Y tener que atender, pues, ¿no? Otra chica hablaba de que cohabitan la vivienda con su mamá y su abuelita, ¿no? Quien requiere también cuidados especiales, servicios especiales, ¿no? Otra colega que nos hablaba que también su mamá requería servicios especiales y se volvía complicado el contratar esos servicios para que se quedaran, para que no estuvieran entrando y saliendo quienes les dan los servicios porque luego se vuelve una condición de riesgo tanto para la cuidadora como para la persona cuidada, ¿no? Y hablábamos también como de los contextos, la economía, cómo se afecta y afectaba la vida de las personas, estas personas de quédate en casa pero no en casa, ¿no? O las condiciones de la vivienda o el tamaño de la vivienda. Mucho yo creo que tiene que ver con las mujeres a cargo de gestionar el orden, solamente el orden de la vivienda, ¿no? Yo también les comentaba cómo nuestros proyectos se vieron interferidos y cómo procesos que llevábamos, por ejemplo, comunitarios, pues están en un serio retroceso. Por ejemplo, trabajando como todos vivimos, todos vivimos, habitamos un sitio y en estos sitios de alto riesgo y inseguridad que veníamos haciendo trabajos vecinales y todo eso, pues están para atrás, ¿no? Esos sitios que habíamos rescatado y dignificado, pues con el abandono de los servicios públicos, pues van para atrás. Entonces, cómo también estos proyectos, pues se vieron afectados, ¿no? También hablábamos como de estas políticas públicas totalmente insuficientes, la actuación de gobierno totalmente insuficientes, sin bonos, compensaciones, apoyos. Y yo les comentaba la crisis que tenemos en México con este cambio de gobierno que pretende dejar de lado el régimen anterior y que tiene una agenda anticorrupción y que deja de adquirir los medicamentos porque el anterior proveedor estaba incurriendo en mucha corrupción, ¿no? Entonces, imagínense, en plena pandemia paralizaron el sistema de salud prácticamente de por sí, ya estaba bastante deteriorado, pues al paralizar la compra de medicamentos, yo creo que ustedes escucharon que México no tenía medicamentos ni para el tratamiento de cáncer de niñas, niños y personas, ¿no? O sea, todas esas cuestiones que se colapsan y que, bueno, pues se ponen en relieve las personas. Una compañera nos comentaba la movilidad que se veía de personas de las zonas urbanas hacia las zonas rurales, ¿no? Moviéndose hacia allá como con esta búsqueda del mínimo que es tener dónde vivir y qué comer, ¿no? Y también alcanzamos a ver algunas acciones comunitarias de solidaridad, ¿no? De quienes apoyan, aportan a otras como las que tenemos conciencia de que nuestro consumo tiene poder y pues recurrir al consumo en el barrio para que quienes tenemos ingresos podamos apoyar los otros servicios y productos que venden nuestras vecinas y esto, ¿no? Entonces hablábamos también eso y también platicamos el asunto del reto histórico de vernos y sernos empoderadas en casa, ¿no? Que somos, este sitio se ha puesto en relieve que es el lugar más seguro, que es casa, escuela, albergues, de todo, y pues llevar el poderío de eso, ¿no? Aunque sucede lo contrario que es, se volvió un sitio inseguro, la casa es insegura porque los índices de violencia en casa se dispararon, ¿no? Pero todo este reto y todo este planteamiento reto de empoderarnos desde casa, sabiendo que ha quedado ya para la historia que en cualquier momento nos podemos meter otra vez en casa y que ese es un poderío de nosotras, ¿no? Si consideramos, ellos son dueños de la empresa, son dueños de la calle, son dueños de un montón de cosas, de los bienes, de la fábrica, pues nosotros hay que hacernos sueños de la casa y empoderarnos de casa. También algo positivo. Un minutito más, un minutito más nomás. Algo, ¿ya concluyo? Algo positivo es esta oportunidad de estar con nosotras mismas, ¿no? De las que vivíamos corriendo de un lugar a otro porque así es, porque así estamos metidas en muchas jornadas, en muchas actividades, ¿no? Este de estar con nosotras mismas y algunas por ahí acciones de despejar la casa, ¿no? Y de, pues, dejar de correr a todas partes que casi siempre lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas cosas que se contrastaron, se pusieron en relevancia carencias, ¿no? Desigualdades, pero yo creo que también nos plantea esta situación de sentirnos el centro del mundo porque somos las que podemos apoderarnos y empoderarnos de la casa, ¿no? Muchas gracias, María Refugio, muchas gracias. Creo que dijo Claudia que ya estaba lista. Tratemos entonces de que sean alrededor máximo de cuatro o cinco minutos. Adelante, Claudia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, en el grupo estábamos compañeras de Ecuador, Perú, Colombia. Y no sé si se le pasó a alguien. Bueno, las días, nos decían que las compañeras de Perú que allá se aplicó el pico y género. Y que, pues, había como mucha expectativa de que se compartieran las labores de la casa y las labores, pues, cuando les tocaba salir, pero que todo, pues, la compra de comida y todo eso siempre recaía cuando las mujeres tenían, cuando era el turno de salir de las mujeres. En Colombia no se aplicó el pico y género, sino el pico y cédula. O sea, podían salir hombres y mujeres según los números de las cédulas. En general, sobrecarga para las mujeres, porque las mujeres nos convertimos en trabajadoras, pues, de lo que tuviéramos que hacer, pero también profesoras, enfermeras, pues, economistas para hacer rendir en la plata. Y con todo eso, los roles del cuidado, una compañera, pues, nos compartió que estuvo, pues, dos meses dedicada a cuidar a sus padres y como en general la sociedad con un chantaje, pues, muy emocional de que es por amor, de que es la familia y todo eso, de que las mujeres somos las mejores, las más cariñosas y en fin. Pero no, sin ningún reconocimiento al exceso de trabajo. Sobre todo porque es que el teletrabajo no está regulado en ninguna parte y nos sentimos como en un experimento de control mundial donde... Claudia, Claudia, te estamos perdiendo. Ahora sí. No sé si te estás moviendo o algo así, pero no te escuchas. A ver, vamos a ver si alguien más habla y de repente volvemos contigo al final. O de repente alguien del grupo le puede tomar la posta. De su grupo. No me estaba oyendo. Tal vez solo para terminar algunas ideas, creo que Claudia resumió este bastante de lo que hablamos, pero también mencionaba, ella justo ahorita lo del control, ¿no? Y cómo hay un tema del control estatal basado en el temor, basado en la guerra, ¿no? En enfrentar el virus que termina también siendo una cuestión muy patriarcal, ¿no? Entonces, cómo también nos estamos viviendo en este escenario, ¿no? Y a eso también quería agregar el tema de cómo esto se vincula también con nuestra estabilidad emocional, ¿no? Y cómo a veces el asumir que hay que hacer las cosas, que hay que ser productivas, incluso en este escenario, marcan bastante estrés, ¿no? Y también implica un proceso, como decía una compañera, un proceso de autocuidado, ¿no? Entonces, efectivamente, también Patricia mencionaba que se está poniendo, o sea, se hace visible que el cuidado esté en el centro y en su relevancia, pero a la vez vemos que las políticas todavía no implican un paso de sacar la carga también a las mujeres, ¿no? Por ahí no sé si hay alguien más que quiera agregar algo. Está perfecto, está perfecto. Qué bueno. ¿Alguien más por ahí? ¿Otro grupo? Teníamos cinco grupos, ¿vamos dos? A ver, este, el grupo cuatro. Adelante, adelante. Nuestro grupo estaba conformado por María Regina de Brasil, Marilín, Maribel, Alexandra, Tania Lías, Sara Luisa y Ángela Torres. Éramos tres peruanas, tres, este, venezolanas y una brasilera. Hemos hablado una por una, diciendo los problemas que hemos pasado durante la pandemia. Dos hemos estado, seguimos, siguen a cargo del cuidado de la madre. Hay otras compañeras que hemos dicho, todas, todas, que hemos sido privilegiadas porque en esta pandemia teníamos trabajo, ¿no? Y entonces, este, ese, ese no ha sido el problema nuestro, pero sí hemos dicho, por ejemplo, las peruanas, que para el caso de nosotros en el Perú, el 70% son gente informal, que tienen que salir a la calle a trabajar para poder pasar la comida del día. Y el hecho de que nos hayan metido en la cuarentena, era, era normal que la gente saliera porque, ¿de qué iba a vivir si no había comida, no? La casa se volvió, dice, este, Tania, perdón, Maribel, en su hogar, con los hijos en la casa, haciendo las tareas, ¿no? Se aumentó la carga de trabajo, se aumentó la carga de trabajo, ¿no? Y en el caso de María Regina, ella es una mujer jubilada, ¿no? Que tiene que atender a la mamá también, ¿no? Y ella, sí, por ejemplo, nos dijo que faltan, pues, políticas públicas para el trabajo reproductivo, ¿no? Y que, como dice Rita Segato, la violencia en contra de las mujeres no es porque el hombre es loco o no está bien, o no está bien de la cabeza, es violencia porque le gusta. La violencia es estructural y de orden político, ¿no? Y, este, hasta ahí creo que llegamos. Y vamos a seguir con la cuestión del tema de los cuidados porque se habla mucho de que esto se debe ser tratado bajo la, este, el trabajo de políticas públicas, pero ya, este, nuestra amiga no es un minuto y se nos pasó, ¿no? Pero ese problema del cuidado creo que debemos tratarlo todas y todes, ¿no? Para ver de qué manera se soluciona. Porque la pandemia ha evidenciado que la mujer se volvió pulpo, ¿no? Entonces, este, y que no hay un reconocimiento ni del Estado ni de nadie, ¿no? No obstante que la pandemia te ha demostrado a todo el mundo que te está sacando la mugre de la mujer, ¿no? Y, incluso, te ha demostrado que has venido durmiendo con un hombre que es tu enemigo que te puede matar. Y, este, Sara Luisa, si no me equivoco, dijo que ya estaba feliz porque el día que se dio la pandemia, que fue en marzo, ellos estaban con cinco días sin luz, sin nada, y su esposo estaba en otro lugar y en otro lugar y fue feliz. Sí, porque la pandemia la pasó solo con la hija, ¿no? Ya es bastante porque aguantar a toda la familia en la casa, los hijos que te piden, que no sé qué, que no sé cuánto, y tienes que pelearte por la computadora. Hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Felizmente que la próxima sesión, las próximas sesiones, el próximo módulo vamos a hablar mucho del tema de cuidado, mucho del tema del trabajo reproductivo, entonces, no, felizmente no se agota aquí el tema y creo que sí, está muy interesante lo que se ha dicho. Faltaba, creo, que otro grupo más, o dos grupos más, creo, incluso. Gaby, desde el grupo tres, nosotros habíamos estado viendo, bueno, por empezar, éramos una ecuatoriana, una mexicana, tres peruanos, cuatro peruanos, y una de Paraguay. Así que, claro, teníamos puntos como similares que creo que se da en realidad en todos nuestros países, que el tema de la violencia, por más que en algún momento se pensó que la casa sería el lugar más seguro, no lo fue. Y las cifras fueron cada vez más complicadas, los demás, no solo de violencia psicológica, física y sexual, sino también la económica, por toda la inestabilidad y la cantidad de gente despedida y la informalidad laboral que se iba teniendo. Pero a la par también se vieron que hubieron varias estrategias y mecanismos que se fueron rescatando, recordando o implementando en varios de nuestros lugares, como son las ollas comunes, como eran estos sistemas de trueques y de economía más solidaria, y dejando de lado un poco este individualismo tan grande y sistemático que nos ha dado, bueno, este sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Y cómo esas eran diferentes alternativas, a pesar de que estuviéramos en situaciones complejas, y reconociendo también que, a pesar de toda la crisis, y que igual, lógicamente la estamos pasando mal, no la estamos pasando tan mal como mucha otra gente que sí se está muriendo porque no tiene ni siquiera que comer, ¿no? Y que a raíz de eso, más bien, tenemos una situación un poco más privilegiada que mucha gente a nuestro alrededor. Y bueno, quedamos en que si faltaba algo, alguien más del grupo decía algo, así que por ahí, este me quedó algo corto, no sé. Sí, en relación al grupo 3, en relación a lo que decía mi compañera, es que también, creo que era mi compañera de México que mencionaba que la pandemia también ha servido como que para rescatar aquellas prácticas positivas que hacen sobre todo las mujeres, ¿no? Y bien es cierto también, sí, es verdad que tenemos una sobrecarga de trabajo, pero solamente la pandemia lo que hace es evidenciar o visibilizar más lo que ya existía, ¿no? Pero sí que retomar esas prácticas que antes eran, que no estaban, por ejemplo, dentro de un sistema capitalista considerado, y ahora las mujeres las hacen como el trueque, por ejemplo, que algunos países las han retomado a través de la pandemia, así que es algo positivo que hemos visto, ¿no? Creo que esa parte, la otra es el tema de las políticas públicas, se evidencia también la falta de políticas públicas, la poca inversión a nivel social, los sistemas de salud que han colapsado, y que otra vez, ¿no? En temas de crisis, las mujeres siguen siendo las que rescatan a la población de eso, siempre pensando y ideando en las cosas, sin embargo también se siguen sobrecargando de trabajo, creo que es una de las cosas más positivas que podemos ver a esta situación. Gracias. No sé si hay alguien más de mi grupo, algo faltó y ya hay tiempo. Primero escuchemos, creo que falta un grupo más. ¿Yo puedo presentar el grupo cinco? Adelante. Bueno, también hay como dos dimensiones, la segunda la estábamos desarrollando cuando nos cortaron. Pero en todo caso, la primera es bastante común con todo lo que han presentado los demás grupos, en relación, por ejemplo, a todo el trabajo de cuidados y la sobrecarga que ha representado para las mujeres, la violencia, las dificultades para enfrentar los temas relacionados con la educación que tiene la dimensión de la recarga doméstica, pero también dada la feminización del área educacional en una recarga laboral para las mujeres profesoras, que ha sido particularmente pesadas, porque todos los que hemos trabajado con los medios electrónicos sabemos que no es lo mismo enseñar de esta manera. Hay que hacer toda una cantidad de preparaciones y de usos de herramientas que además muchas no dominaban. También hablamos de problemas que tenían que ver con el impacto diferenciado en las razas, por ejemplo, en el caso de Brasil, lo que pasó con la población negra y la población indígena, que ha sido particularmente afectada y dentro de eso también las mujeres. Vimos aspectos económicos que tenían que ver con cómo se manejaba en los distintos países, el gasto social, el rol disminuido del Estado, cómo eso ha impactado en los temas de salud, en el trabajo, mucho desempleo de las mujeres y poca ayuda de los Estados tan reducidos y tan limitados, y de la falta de políticas redistributivas que contribuyan a aminorar los efectos de la pandemia. Pero al mismo tiempo, y de eso estábamos hablando cuando se nos cortó, estábamos compartiendo estrategias de organización y resistencia que, sobre todo en organizaciones de mujeres, se han utilizado durante la pandemia. Hablamos de las ollas comunes, que también la mencionó otro grupo, y también de cómo las organizaciones feministas han realizado, a pesar de todo, intervenciones y campañas. Entre esos temas, yo mencioné, por ejemplo, en el caso chileno, el trabajo en relación con la anticoncepción y el aborto, que se han visto afectados en medio de la pandemia. Entonces, ha habido estrategias de las organizaciones feministas para dar acompañamiento, asistencia a las mujeres que han tenido que enfrentar estos problemas. Lo mismo la violencia, ante la falta de asistencia adecuada del Estado. Y, bueno, las demás también estaban compartiendo estrategias y ahí, para pensar también en cómo compartir nosotras, cómo podemos actuar y organizarnos frente a esto, y no solamente ser como pasivamente, sufrir todas las consecuencias de la pandemia. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo. Gracias. Mientras que alguien está pensando, yo creo que efectivamente hay que buscar formas de seguir intercambiando, porque el hecho de que sean de diferentes países, entonces, de repente, en el Classroom podemos seguir discutiendo, y también, de repente, crear específicamente un foro para ese tema, para las estrategias de resistencia, que me parece muy interesante. Voy a pensar un poco algo en el Classroom, y nada, las dejo con Angélica. Sí, efectivamente, de acuerdo, Gaby, porque este tema da para mucho. Creo que aquí somos un grupo bien diverso, y hay que tratar de nutrirnos de esa diversidad. Entonces, este ha sido un primer espacio de intercambio, pero sí, en el Classroom hay que ver de tener espacios abiertos para un intercambio más continuo. Está buena esa idea. Bueno, muchas gracias a todas por los aportes, ¿no? Creo que han habido varias cuestiones que han coincidido, y este tema del cuidado se ha colocado en el centro, en la mayoría de los reportes de los grupos, ¿no? Y eso es indicativo, pues, de cómo este tema es un tema central, y ahorita recae, sobre todo, sobre las espaldas de las mujeres, en sus diferencias, ¿no? Que es algo que también se ha dicho, creo que eso es importante, ¿no? Aquí la mayoría señala tener un cierto privilegio, ¿no? En relación con otros sectores de la población, donde las mujeres, pues, la están pasando realmente mal, ¿no? Y creo que esta referencia a los privilegios, ¿no? Es una referencia que nos, de alguna manera, nos hace pensar en clave interseccional, ¿no? Y ahí vemos cuán, en verdad, cuán deficiente una política pública que no piensa en clave interseccional, ¿no? Cómo se pueden generar, digamos, medidas como quédate en casa, ¿no? Sin tener la consideración específica de qué significa esto para hombres o para mujeres o para personas que trabajan en la informalidad versus personas que tienen teletrabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hay un conjunto de cosas ahí donde haría, pues, falta... Hubiera hecho más falta de esa perspectiva, ¿no? Creo que en el grupo 2 se dijo algo interesante, ¿no? Sobre el control estatal basado en el temor. Creo que esto es algo que ha surgido en varios países de América Latina. Creo que no en todos, pero sí en varios, ¿no? Como una tendencia esta de control basado en el temor al contagio. Entonces, ahí me parece interesante decir cómo hay que tener muy claro, ¿no? El riesgo de que coopten nuestro discurso sobre poner el cuidado en la primera línea, ¿no? Porque eso se podría tomar también como que por la necesidad de cuidar la población. Entonces, hay que tomar medidas drásticas, hay que ser autoritarios, hay que... ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay una disputa de sentido bien importante en el marco de la pandemia de qué cosa significa cuidar. Yo creo que eso es algo que como feministas, ¿no? Tenemos que ver la complejidad de lo que significa el cuidado, ¿no? No tiene un significado unívoco y dentro de los discursos políticos puede llevar por lugares también que de repente no queremos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar alertas y pues cuidar que no nos coopten nuestra demanda de cuidado, ¿no? Convirtiéndola en una política de control, de temor y autoritaria, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que ha sido interesante escuchar el tema de este último tema de la resistencia y la organización de las mujeres para enfrentar, ¿no? Todas las demandas de la pandemia. Me disculpan el ruido en mi casa, están haciendo unas refacciones. Y entonces, creo que eso es clave, ¿no? Es clave poder hacer una reflexión y compartir todas estas formas de soporte, de ayuda, ¿no? Mutua de acompañamiento que surgen entre mujeres y también esas formas alternativas para paliar la crisis que tienen que ver con la colaboración en ollas comunes, en formas de intercambio, trueque, economía solidaria, etcétera, ¿no? Bueno, me parece que se han tocado un conjunto amplio de temas, muy rico el debate. Les agradezco mucho. Solamente quería añadir, dentro de lo que era la propuesta de mirar cómo podemos aplicar alguno de los enfoques, ¿no? Creo que lo de la interseccionalidad aparece, ¿no? Aparece cuando se manifiestan los privilegios de unas versus los de otros, o las diferencias entre quienes se dedican al trabajo informal versus los que no. Creo que sale ahí la cuestión de género, sale la cuestión de clase, ¿no? Se ha mencionado también el tema de comunidades indígenas y afro, ¿no? Yo creo que ahí también se está mirando desde una perspectiva interseccional. Ahora, creo que también se podría mirar desde una perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? Y esto creo que ningún grupo lo ha mencionado, pero sí creo que también esto se manifiesta, ¿no? Se manifiesta, si pensamos, por ejemplo, cuál ha sido el lugar de las poblaciones indígenas en esta pandemia. En el Perú, claramente, los indígenas de la Amazonía del Perú se han llevado de lejos, ¿no? En términos de población, según lugar geográfico y cultural, creo que las poblaciones indígenas de la Amazonía se han llevado la... Es uno de los grupos que se ha llevado la peor parte de la pandemia, ¿no? Y creo que el olvido, ¿no?, que ha tenido el Estado con ellos a lo largo de la emergencia, o sea, ha habido mucha negligencia, ¿no? Creo que es una negligencia que no es casual que sea justo con estas poblaciones, con estos ciudadanos y ciudadanas del país, que no llegan a tener, por tanto, ciudadanía completa, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo nos marca todavía este poder tan colonial, ¿no? Donde poblaciones indígenas quedan completamente al margen, ¿no? Bueno, ya va avanzando la hora, nos hemos pasado un poquito, pero creo que ha valido la pena para escucharnos, ¿no? Y poder tener más interacción entre nosotros y nosotras. Conmigo se cierra entonces el primer módulo de teoría de género. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este grupo. Espero que les haya sido de provecho las clases. Y bueno, seguro a lo largo del curso, por ahí, nos veremos en alguno de los webinars. Y nada. Un gusto haber estado con ustedes en este módulo. Gracias a ti, Angélica. Muy buenas clases. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Gracias, bien. A ti. Gracias, compañera. Gracias, Angélica. Gracias. Gracias, Angélica. Chao. Angélica, gracias por todo. A ustedes, a ustedes por escuchar. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, chicas. Nos vemos. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video